Les presentamos para el canal CNC Colombia y Channel Plus en todo el país el informe de lo que pasó en esta tercera etapa del Tour Colombia 2.1. Desde aquí desde Sogamoso, en el sitio de llegada a una etapa de 177 kilómetros y 700 metros que fue marcada por una fuga que llegó a tener casi 150 kilómetros. Pero al final aparecieron los trenes, tanto el Dicone Q-Steed como el del UAE y sentenciaron la victoria una vez más, la segunda del Tour, para el paipano Juan Sebastián Molano. Escuchamos a continuación las reacciones de los protagonistas de esta tercera etapa del Tour Colombia 2.1. Sí, muy feliz de reivindicarme otra vez acá en mi tierra, en Sogamoso, en Colombia y bueno, yo creo que estoy aprovechando esta oportunidad que me da el equipo al máximo. Sí, hoy fue un sprint, el último kilómetro fue un sprint muy limpio, yo creo que no hubieron nada de curva, yo creo que era un poquito más angosto que el de ayer, pero bueno, el Likini tiene un tren muy bueno y nosotros sabemos que está Max y está Sergio, pero no tenemos un tren así como ellos, entonces tenemos que aprovechar mucho el trabajo de ellos. Muy contento, feliz, la verdad que familiarizado con estas etapas, aquí he llegado a vueltas Colombia en el Clásicos y no, feliz, ahora pues muy contento. Agradecido con el equipo que ha hecho una labor excelente, nos ha salvado el día y muy contento. Bueno, sí, sí, la verdad que hay que estar motivado, hay que soñar, ¿no? Soñar, yo creo que soñar y llegar hasta el final y como dije, ¿no? Darlo todo y pues que no quede nada para saber que sí estuve ahí dando pelea y eso es lo que más emocionado estoy, ¿no? Saber cuánto puedo dar. Sí, lo que viene de la carrera, ya la carrera empieza a poner mucho más dura, hoy fue una etapa, la verdad, muy dura, desgastante, de muchos ataques al inicio, hasta que ya se conformó la fuga que cogimos al final, pero bueno, el equipo se deportó a la altura. Ahí estaban los invitados de lujo en este Tour Colombia y aquí vamos a continuar para contarles el final ya en el fin de semana, lo que será el desenlace de esta, la carrera más importante de América, con la cámara de Eder Medina, William Marulanda para el canal CNC y Channel Plus en todo Colombia.